¡El aplauso para Matías Cuadro! ¡Bravo! ¡Mate Matías! Dos semanas seguidas yo me siento panelista. Sí, claro. Está loco, no, no. ¿Quién está en control? ¿Fernanda? ¿Flor? ¿Fernanda? ¿Solo Fernanda? ¿Raniela, Ricky? ¿Virginia está en control? ¿Virginia, la productora nuestra? No, 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 quería saber si estaba ahí. Porque no, no, escuché una voz que no reconoce. Sí, escuchando voces. ¡Virginia, Virginia! Señores, Matías, qué problema, qué tema de aquellos. ¿Cuál fue la diferencia? Yo creo que yo fui en un plan de generosidad, de no discutir en ninguna división de letra ni nada. Y después cuando lo vi, capaz que dije, bueno, se repartió un poquito mal equitativamente el tema. Ah, para nada, para nada. Sí, sí. No lo dije. No, 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 caliente no, al contrario, al contrario. Tranquilo, pero, bueno. Uy, 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 se complicó. Se picó, se picó. ¿Vos querés decir que, a ver, si tuviese la chance de hacerlo otra vez, la cosa no era igual, pará? O sea, que él tuvo más momentos de lucimiento que vos. Sí, claro, yo me acomodé, me acomodé en armonías, en segundas voces. Entonces, cedí, pero cedí desde el amor, no cedí desde el, está, hacerlo vos. No, al contrario, él se lucía más en esa zona. ¿Laboraste en equipo, sí? Sí, tal cual, tal cual. ¿Y él no tanto? Tal cual. ¿Y él laburó para él? Busqué, busqué trabajar en equipo. Él, cuando termina la batalla, cuando tiene que declarar y hablar de mí, fue lo que dijo, que aprendió mucho de lo que yo era como persona, porque desde un principio le dije que yo no estaba compitiendo. Yo quería dar lo mejor para que el resultado final y el cevideo que va a quedar para siempre en las redes sea bueno. Bueno, después me di cuenta, igual que pude haber dicho, bueno, capaz que un pedacito más me tocó a mí. Me peleaba un poquito más. Pero, pero no, estoy conforme con lo que hice, disfruté y creo que fue lo que se vio, que la pasé bien. Y uno como cantante y como artista quiere desplegar y quiere disfrutar y hacer disfrutar de la gente. Y la controversia que se generó fue muy buena, fue muy linda. Y con él hablamos un montón también por teléfono y nos matamos la risa de los comentarios de la gente. Porque más allá de la competencia, esto es una plataforma y una ventana gigante para mí. Así que, a ver, a ver, ponelo, pon que chico, a ver, recordemos. Y lloras celosa de que no quieras ya venir y entre otras cosas. Bueno, ahí, ahí, ahí estabas haciendo la segunda. Claro. Qué lindo eso. ¿Quién hacía qué parte se arregló antes todo, Matías? Está, 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 medio, medio cocinado ya eso. Claro, claro, pues si no es un desorden. Sí. O sea que en ese punto no hubo sorpresa. Vos ya sabías a lo que ibas a la hora de cantar. Bueno, yo desde el primer momento sentí eso de que él, su fuerte, era lucirse en los agudos. ¿Y tu coach te marcó eso? ¿Vos tenés que hacer esto? Ella, la coach, estaba tinny, pero también teníamos una coach personal que, bueno, con la que ensayábamos más. Y, bueno, ella me pidió de poder hacer esas armonías abajo. Y, bueno, está, el carnaval y haber aprendido voces y haber aprendido... El canto coral. El canto coral no me costó para nada adaptarme. Y es donde él se sentía más cómodo cantar. Y, bueno, yo... Ahí es donde digo que entró la generosidad y no tener ego de ninguno como para decir, oh, te estás luciendo más que yo, sino que tratar de convencer con otra cosa. Me imagino que te debe haber puesto en una situación difícil también. Porque, ¿qué ibas a decir? ¿No? Ponele, bueno, ¿no te molesta hacer esa voz de abajo? No, sí, me molesta. Claro, en realidad... Como medio complicado. Sí, obvio. Me parece que si yo hubiera tenido una respuesta así, capaz que la impresión no iba a ser la de mi imagen real. Que en realidad no era la de la molestia. Simplemente era acoplarme a más o menos la idea. Con Lucas hablamos un montón igual. Más allá de la batalla, tuvimos que compartir un montón de cosas porque al arranque no nos conocíamos. Entonces, competir contra un compañero, no nos conocíamos. Tuvimos que hablar mucho, intercambiar muchas ideas. Pero aprendimos los dos y yo aprendí a perder, que es algo que es difícil porque uno tiene sus sueños, sus aspiraciones y tenía mucha energía en el programa. Pero, como te digo, es una enseñanza el aprender a perder, es algo que no a todo el mundo le gusta, pero que deja cosas positivas. Y a mí, como te digo, no tengo nada para decir. En mis redes sociales hay un movimiento muy bonito. Ya pasan los 50.000 seguidores en las redes sociales y eso, que es un alcance orgánico que yo nunca puse. En Instagram, claro. En Instagram, es mucho. En Instagram, 50.000 es muchísimo. Sí, es un alcance grande. Mucho, ¿no? Parate. Entonces, eso es lo que rescato. Y los vínculos y las amistades que tengo. Ayer estaban transmitiendo un vivo justo a los chicos de La Voz y hicieron un vivo donde viste que se pueden unir y vos podés aparecer en el vivo. Estaban todos, justo estaba Lucas también. Y la gente que estaba como que molesta por el tema del resultado, le mostramos que es un juego, más allá de la competencia que existe y que genera el programa. Los valores tienen que estar por arriba y el arte es lo que tiene que predominar. Así que, nada. ¿Cómo, perdón, cortito, cómo es ahora? Porque me imagino que la incertidumbre de saber si queda, si no queda, si tenés que seguir o no seguir, de alguna manera te debe haber privado de proyectar tu carrera muchos meses para adelante. Tal cual. Sí, claro. Eso es algo que te mantiene en expectativa y vos ponés tu cabeza y tu energía ahí. En paralelo, igual, yo con mi banda y mi proyecto, hacían mis shows, hacían mis cosas, pero nada, muy llamativo. Porque uno tiene una especie de contrato de exclusividad y no puede realizar mucho, pero creo que ese contrato dura hasta marzo. Así que... O sea, ¿vos seguís con un contrato? Sí, claro. Claro, sí, sí, claro. ¿A vos te pagan? No, no, no. No podés hacer grandes shows, digamos. En realidad, me parece que tengo que pedir autorización. ¿Ahora que quedaste afuera tampoco? En realidad lo que tengo que hacer es pedir una autorización, hablar o consultar. ¿Y porque su imagen sigue siendo de ellos? Claro. Ah, pero quedó afuera. Claro, pero reality va a quedar colgado. Pero la imagen, claro. Claro, eso queda difundiéndose. ¿No está una de las voces? ¿Qué? ¿Te invitaron a tocar en algún lugar en Buenos Aires? Aún no, aún no, pero ya tengo invitaciones de los mismos chicos de La Voz que tienen sus sectores de boliches y de pubs para ir a tocar y con mucho gusto voy a ir, obvio. Eso es lo lindo de compartir con gente de allá. Matías, yo te quería preguntar por cómo te planteaste lo que contabas recién de que cuando viste que la coach se pedía, por ejemplo, que hicieras la segunda y que al poder hacerlo vos cediste, que estabas más pensando en el equipo que en vos solo. Vos, cuando subiste al escenario, ¿ya sabías que ibas en desventaja para con el tema como cantante? Explica lo que digo. ¿Sabías que el lucimiento iba a estar más del otro lado? Sí, claro. Yo sabía que el fuerte de él eran los agudos. Entonces yo, en el despliegue escénico, que es mi fuerte, porque siento que el escenario es como el lugar donde me siento más cómodo, la naturalidad y comprar desde el encanto, más que capaz que desde las partes cantadas, porque bueno, en mis momentos traté de sacarles el jugo lo máximo que pude, pero obviamente que en esa repartición él tenía su destaque y me tuve que acoplar. ¿No es más justo hacer que cada uno cante la misma parte uno y otro? Sí, claro. Yo pienso exactamente eso. Porque el duelo de voces está ahí, donde vos podés comparar. Incluso ahí en el momento te cuestionás por qué no hacen la misma canción cantada una y después el otro, ¿no? Porque es como que... Y es un tema porque, bueno, en realidad es lo lindo del programa, que dos personas del mismo equipo, porque no te hacen competir contra alguien del equipo de Axel. Eso viene después. Claro, eso empieza a venir después. Entonces es duro porque estás compartiendo coach, estás compartiendo lugar constantemente, te estás divirtiendo porque estás en un clima de armonía y saber que uno tiene que quedar afuera es el duelo que uno tiene mental, de poner por delante otras cosas y sacar la atención de eso. Y Lucas dijo eso, que el hecho es dar todo y que salga muy bien, más allá de que uno quedaba afuera. Entonces preferirle disfrutarlo. Salió perfecto, ¿no? Salió muy bueno. Me quedo con lo que dijo Montaner, Soledad, quien optó por mí. Es re lindo lo que dijo Montaner. La verdad que sí, señores, Matías Cuadro va a cerrar este bloque cantando. Sí. Ah, qué lindo. Además, felicitarte por llegar a donde llegaste, además de pasar un casting de más de 15.000 personas, estuviste, pasaste a la segunda ronda, no es Mocopavo lo que hizo Matías. Así que... No, y hay que estar contento y alegre porque hay dos uruguayos y que a Braulio le está haciendo bien y a Juan también. Y ahora en un rato vamos a repasar lo que pasó con Braulio anoche, en un ratito, porque tenemos muchos invitados, quiero ir rápido. Y yo, Matías, ¿en febrero qué vas a hacer? Va a acacionar. ¡No! Pero ya, para descansar vas a tener mucho tiempo. Igual, mirá, justo ayer estaba hablando con algunos chicos de Zíngaro, lo voy a ir al ensayo a visitar, pero voy a ir, viste, con una capa energética porque Pinocho te empieza a hablar. ¡Ah! Me empieza a hablar, mamita. Señores, el aplauso grande para Matías mientras Kate se acomoda para cantar para nosotros. Voy a estrenar un tema que escribí hace muy poquito que se llama Hacia Arriba y es un mensaje muy positivo para todas esas personas que estén pasando algún momento de tristeza, de dolor. Y bueno, lo llevé y lo uso como digno para mí mismo para motivarme todos los días a seguir a pesar de las piedritas en el camino. Buenísimo. Señores, vamos a irnos a la pausa con Matías. Y en la pausa voy a averiguar a ver si puedo tirarte alguna pista más sobre esta firma. ¿Están negociando todavía o ya está? Yo hasta que no se firme... Porque viste cómo es, ¿no? A último momento, pero aparte quiero un pan dulce. Repito, me siento, en parte me siento algo responsable, indirectamente de esto. Indirectamente, quiero decirlo. Señores, Matías Cuadro. Y también quiero saludar a la gente O2, me olvidé, me está vistiendo hoy. Tu camino es tu camino, no dudes Y verás que estarás entre las nubes Tu camino es tu camino, si quieres De ti depende proponerte que puedes Son los sueños quienes marcan el camino Ve tras ellos y sabrás lo que te digo Son los sueños quienes mantienen vivo El poder de llegar a tu destino Aprende a respirar Aprende a disfrutar Aprende de un amor Aprende del error Aprende a continuar Aún con el miedo a saltar Que el paso que te falta Es ya no temerle más Creer en ti Es la llave Gracias Gracias Por hacerme aún más fuerte Me mostraste que en la vida Con amor atraes la suerte Gracias Por tirarme en el lodo Aprendí que tocar fondo Simplemente es darlo todo Y después de tocar fondo Y darlo todo La salida es hacia arriba La salida es hacia arriba Canta con mi voz Y todo irá bien Siente el corazón Siente su poder Mira más allá De lo que puedes ver Respira Respira en donde estés Y no habrá que perder Gracias Gracias Por hacerme aún más fuerte Me mostraste que en la vida Con amor atraes la suerte Gracias Gracias Por tirarme en el lodo Aprendí que tocar fondo Simplemente es darlo todo Y después de tocar fondo Y darlo todo La salida es hacia arriba Gracias 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 Gracias